Hola amigos Soy StutesX3 Y en esta ocasión Les traigo Lo que es Trucos De Windows 7 Windows Sega Funcionan La mayoria funcionan Con todas las versiones Desde la Basic Hasta la iOltima Y Pues La verdad Es una recopilacion que he hecho De internet No los he escrito yo He recopilado para Muchos, para los que desean Aprender Pues Todo, acerca todo, todo Desde como ver si ya esta Activado Hasta muchas cosas mas Se los dejare En la descripcion De mi video Esta en Un documento Microsoft Word Si no saben como Como poder ver estos documentos Con Microsoft Word Tengo un video De como descargar Microsoft Word Totalmente gratis Es de parte de Microsoft Y pues Solamente amigos Suscribanse Suscribanse Ponganle 5 Al video Y Como les digo Pues es una recopilacion De 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 muchos trucos que he visto en internet Y pues he buscado Los he encontrado Y pues se los Dejare Listos Pues para que ustedes los estudien Cuando quieran Y Estan pues Todos Todos Los trucos Que tiene Windows 7 O mejor dicho Los atajos Pues Como ejemplo Les dare Si presionan Windows Más La tecla R Windows Y la tecla R Saldrá el Ejecutar O Run En En Inglés Listo Para correr Pues es un pequeño ejemplo O También este otro Como pueden ver Como pueden ver Aquí tengo mi mouse Pero puedo ver Las vistas previas De la ventana Sin necesidad De 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 Poner el mouse encima Es Windows Más P Si presiono Windows Más P Me aparece esto Que es Si quiero extender la pantalla Como cuando tengo otro monitor conectado Yo le daré texto a todo mi computador Así pues Hay muchos más Tal como Zoom Darles zoom a la pantalla Como pueden ver Darles zoom Para Pues Para la persona Que les cuesta ver un poco Todo bien Sale mejor Pues Gracias Suscribanse Comenten Y Pues no más Saludos T T T T T Gracias.